Bueno, continuamos con otro video más. Continuamos con otro video, ahí está Melisa, ella me va a ayudar a preventar el confeti. Entonces, vamos a esperar que salga Elida, creo que ya está lista, va a salir con la Adrianita y la otra niña. Vamos a esperarlos acá que vengan y creo que ya viene, allá viene la Elida. Miren como vienen bien hermosas. Ahí están las sillas. Buenas noches, gracias por venir, gracias por invitarme. No esperaste, no esperaste, no esperaste. Ya me lo daba en la cara. Bueno, ahí está. Quiero decirles a todos, gracias por su presencia. Ya sé que hicieron el esfuerzo a pesar de que llovió fuerte, bien fuerte, bien fuerte, pero no fue eso, no fue impedimento para no venir. ¿Qué tal les ha dado la comida, Cristian? Ay Dios, ya está quieto estoy. Tiene que estar bien, quietecito. Ajá, muy bien, buena. Gracias a Cristian, Melisa, presente, Doña Flor y a todos. Gracias por invitarnos. Vamos a ver que nosotros no te fallamos. No, me gusta puntualmente. Yo creo que nos vas a tener que dar posada hasta mañana. Si no nos deja pasar el río. Vamos a ver el video a ver quiénes se quedaron. Yo te decía, bueno, va. Y tú me ríes. Y pues aquí hay personal, pues presente, como lo que todo, un papá de Melan, gracias por estar acá. De novia, que a veces su patofón me hace favores de irme a la nueva y llevarme. Y pues yo ahora estoy diciendo esto, va. Y que a veces no me dicen, no. Entonces me dicen, ay, va a ir a llevarla. Entonces, gracias y un aplauso creo para... Bueno, esas fueron las palabras de Elida. Ella está muy contenta. Ya pueden ver, miren cómo se mira de bonito ahí todo. Aquí está también mi niña, ¿cuál es mi? La princesa. No sé si Adriana tiene algo que agregar. Ah, no sé qué le vas a decir a tus amigos. ¿Estás feliz? Sí, sí. Y mira la llama. Decirle, gracias amigos. Por apoyarnos y ver siempre nuestros videos. Mira la llama. Apoyar a las mamitas. Apoyar a las mamitas. A veces hacemos comiditas. A veces hacemos comiditas. Nos vamos a unas cocinas. Nos vamos a unas cocinas. Y la pasamos muy bien. Nos pasamos muy bien. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Desde lo más alto. Desde lo más alto. De corazón. Hacenle ese corazóncito. Para ustedes. Para ustedes. Somos 30,700 suscriptores. ¡Bravo! 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 Le dejo el tiempo aquí a Melani. No sé si ella tiene algo que agregar. ¡Páremolos, Melani! ¡Páremolos! ¡Páremolos! Vamos a escuchar las palabras. ¡Una vueltecita, Ildie! ¡Ah! 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 ¡Halba bastante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayy! ¡Que guapa! Gracias amigos Pues primero voy a tamizar de otra manera pues при emotivo y yo ver llego Ariane ya dijo sus palabras la vamos a dejar para que ella vaya pesando, meditando dejen un poquito sus nervios se relaje quiero decirle a todos pues fíjense que yo yo sé que faltan más, faltan que vengan más pero como ya ya entonces yo invité, siempre he dicho que he puesto a Dios siempre desde el momento que yo inicié el canal, yo he puesto a Dios en mi plan, antes de hacerlo le pedí mucha sabiduría a Dios, le pedí mucho de servimiento y yo sé que el canal fue la verdad es que fue así, se rompló ya va a venir Fabiola, Mayno porque ellos pues me ayudaron bastante e incluso Mayno fue el primero y acá recuerdo, acá el DS sentó y me dijo ahorita está decidida él y el video se va a ir y ya no hay marcha atrás, y yo me quedé así como que, será, y todavía me puso en duda porque ese de que se va y ya no, ya lo van a ver y así como que, ay no, espérese le decía me fui para adentro me regresaba a la cocina y yo le decía es que, así como que, espérese, al fin ya va 80%, me dijo yo dije, no, pues se va, le dije que se vaya, sin miedo y pues aquí estamos sin miedo al éxito estamos acá, pues yo sé que han habido muchas confusiones ahí se ha visto de todo, ustedes son libres de comentar de decir lo que sienten yo también, verdad, porque ahorita estoy pensando lo que siento y la verdad es que un momento en que sí lloré bastante lo he dicho muchas veces y hoy yo dije, serán el serán se llegó y vamos por más ¿verdad Cristian? así es hay que tener mucha sanguía mucho valor se requiere valor dejar un poquito los nervios ahora ya no tengo tantos nervios antes sí me tenía tantos nervios es cierto miren ahora que guapo se puso ya casi, ya casi y compras piñata por favor, que bastante dulce 30, ajá por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor, por favor exacto y pues yo, antes de esto yo fui hablar con un pastor y le dije que si usted pudiera venir hubiera podido venir el día de hoy pero tal vez él no pudo pero mi plan estaba siempre y Dios sabe que yo quería una oración acá una oración porque yo le dije al pastor que viniera, verdad siento que primero es Dios, verdad y hasta aquí pues ya me han tenido con mi hija, con Melanie que ha estado siempre acompañándome pues si iban a preguntar que la otra chica que estaba grabando conmigo pues vieran que ella pues no, no se pudo no se pudo venir entonces yo estoy contenta Adriana está contenta porque yo sé que si ella me ve feliz e incluso ella estaba adentro y me decía ya vamos a salir vamos a salir es que yo quiero ver y ella lo había visto mira mi amor ¿te gusta? ¿Mégan? ¿qué te parece? muy malito tú estás bonito ve esas cositas me gustan los colores y pues allá vamos a sacar en un momento el pastelito si y pues pues no se pudo tal vez por el agüita el pastor no vino o tal vez vendrá más tarde si no se sabe pero estoy contenta entonces a veces me emociono mucho porque yo digo ay no que van a decir o que dirán a veces he tratado de dejar eso pero siempre en mi mente me pasa eso de que ay no que van a decir pero déjenme decirles primero es da Dios y yo pues me lo dije va que viniera a orarse no está dando que pudo pero Dios sabe y en el corazón pues tal vez en la noche yo lo voy a hacer ahí en mi camita y gracias por estar acá estoy muy contenta gracias bravo 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 vamos a dejar el tiempo a Melani no sé si ella tiene algo que agregar yo digo que sí me prestaré un poquito más la cámara sin miedo Melani hola Dios mío me cuesta llegar la deja en bus que día descansa nunca te dices que ibas a estar aquí con Elida y con Arianita una vez que lo he visto más que un poquito o algo pero se ha llevado bien con Elida siempre donde sale a pasear ahí va a venir como que tuviera una hija grande como que tuviera dos hijas como que tuviera una hija grande porque cuando uno mira y va a tal lado ahí va Mela y va a la Arianita y va como se llama no deja sus dos nenas y a lo mismo siempre lo que ha mirado veo que es callada ella es callada viene uno y le dice hola que tal hola ya no le pasa a uno pero es mejor que sea callada no que sea salida pues ella se nos puso sentimental se le entiende verdad se entiende que tal vez se puso no hay nuestras billetillas por ahí que en el asunto pues sus razones ella tendrá verdad ella tendrá sus razones tal vez está emocionada tal vez está emocionada porque a mí hace ratito ya se me salió una lágrima en serio si la verdad que sí ella pues tal vez está emocionada ella sabe que yo le he dicho ella me ha visto angustiada podría decir yo cuando yo le digo Melanie vamos a hacer esto nos hemos mojado y Melanie vamos a hacer esto y ella nunca me dice no allá está la mamá presente también que ella siempre me ha dicho si anda con usted yo sé que anda con usted y no hay problema pero se le comprende verdad porque tal vez sus emociones o no estaba acostumbrado también a tener esta clase de actividad verdad el tanto lo platicamos allá adentro le digo ay no este es ir a que voy a decirme pero yo entiendo eso tal vez pues tal vez día de mañana o pasado ella pues va a tener unas palabritas va porque a veces nos cuesta a mí me ha cortado pero mira Adriana también le dijo sus palabritas pero lo dijo ella no le costó ella me chivió porque ella habla ella me decía hola amigos voy a hablar fuerte me digo porque no se va a hacer escuchar por la lluvia y miren ahí está sentadita y están samita las sillas si está bien bonito no se me ha dado cuenta es de la princesa y saben que me dijo será que voy a usar coronita me dice no mamita no es un cumpleaños es una celebridad que es para ustedes estamos aquí contentos vamos a esperar que vengan los demás y pues no te preocupes Melan y eso pasa a veces a veces a mí me ha pasado sabes donde yo me sentí así pero estaba tan pero tan sentimental fue para mi cumpleaños que fue en febrero se recuerda yo fue fue en febrero que estuvieron acá también yo en ese momento yo me hice fuerte pero yo estaba fue en febrero yo tenía muchos problemas yo estaba quebrantada yo a la vez fingía estar feliz pero en el fondo yo tenía un fin de problemas que yo no hallaba cómo cómo acercarlos y entiendo porque a veces en ese momento yo nunca pensé quedarme así a mi nena pero yo siempre le he dicho a mi nena no me importa qué vamos a hacer vamos a hacer cosas buenas positivas el público aprecia eso sinceridad honestidad humildad exacto y es algo muy bonito yo siempre lo que como yo como me la come la nena y ahí está como dice Christian el de vamos ayúdenme como dijo para adelante para adelante y para atrás y para para la viada todo para adelante como Christian y agradezco también Christian no se lo he dicho 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 hasta el cuello que no tiene esta vista no se lo he dicho